La intérprete de JN7, Angie Tadei y su novio, el también cantante Sergio O'Farril, de Kaba, estarían esperando un bebé. Así lo dieron a conocer la tarde de este viernes 15 de julio, pues Daniel Bisogno reveló en la sección, en corto, que la cantante estaría embarazada. En corto, Angie Tadei, del grupo JNS, está embarazada. Recuerde que desde hace un tiempo sostiene una relación con el también cantante, Sergio O'Farril, y que con su ex esposo, José Portilla, ya tenía dos hijos. Fueron las palabras del conductor para dar a conocer la noticia en el programa de espectáculos. Aunque no se mencionaron más detalles, Angie Tadei y Sergio no se han pronunciado al respecto, pero en redes sociales siguen derramando miel al mostrarse muy enamorados. Quienes se mostraron sorprendidos por la noticia. Fueron los fans de la pareja y ya le dejaron comentarios en redes a la cantante. ¿De qué me perdí? ¿En qué momento dio la noticia Angie antes que ventaneando? ¿Embarazada? Si es así, qué belleza, pero si me hubiera gustado enterarme por ella. Felicidades Angie. ¿Es verdad que vas a tener otro bebé? Wow, si es así, qué felicidad. Felicidades por el bebé. Son algunos de los comentarios que se pueden leer. Incluso en su más reciente publicación, Angie escribió, viviendo el verano a full de lleno. Entre vacaciones y trabajo, se complica cuando tienes chivatos. ¿Cómo te divides? Y cuando finalmente logras unos días libres, ¿a dónde te lo llevas? A. Pueblo mágico. B. Playa. C. Montaña. Por lo que con la noticia que dieron en el programa de TV Azteca, una usuaria le comentó, o sea, no te alcanza la vida, pero ya vas por otro hijo. Felicidades. Por el momento, Angie continúa en la gira de 90 Pop Tour y la gira con JNS, donde tiene fechas programadas hasta octubre.